Ha sido un reto y ahora ya es un logro. La Escuela de Enfermería La Fe de Valencia ha graduado a la primera promoción de grado en enfermería. Es una oportunidad para que los estudiantes graduados de enfermería puedan acceder directamente al máster y al doctorado. Esto les equipara al resto de titulaciones universitarias y yo creo que es una magnífica noticia. Una profesión con una óptica propia sanitaria que ahora ya pueden ejercer con plenitud los graduados. Estudiantes que han pasado cuatro años formándose frente a los tres de la diplomatura. Creo que nuestra formación teórica como graduados roza la excelencia como enfermeros y además nos ha permitido también aprovechar mucho más las prácticas y estamos muy contentos de este nuevo año. Han sido cuatro años de los que se extraen muchas historias que cuentan alumnas y también familiares. En mi mamá tengo la culpa. Por circunstancias personales, cuando tenía la edad de estudiar no vas a poder y cuando me había iniciado las pruebas de hacer para más de 45 años me iba a animar y así estoy a punto de graduarme hoy. Somos unos sufridores a la sombra, tanto maridos, padres y bueno, creo que ha sido bastante duro, bastante duro. Pense yo que he sido una alumna muy trabajadora y el resultado que he obtenido pues se pueden ver. Entonces yo digo, mamá, estoy muy contenta, muy orgullosa de ella. Aunque al final todos están satisfechos de pertenecer, por fin, a una profesión como la enfermería. Ha sido muy importante tanto para mí como para todos mis compañeros el hecho de pertenecer a esta gran profesión y poder ejercer este gran trabajo que es el que nos apasiona. ¿Y con qué parte de este periodo se quedan ahora que ya son graduados? Con la gente que he podido conocer aquí, con mis amigos y con la experiencia de haber estado en una buena escuela y de poder ahora desarrollar mi profesión de la mejor forma. Con las amistades que he podido tener a partir de esta carrera y además con todas las prácticas que hemos hecho que me han servido para crecer tanto profesionalmente como personalmente. Así que con la beca que les acredita como enfermeros en la mano, solo queda escuchar la recomendación de la directora de la escuela. Saber ser buenos profesionales, que no pierdan el entusiasmo, que las situaciones sean difíciles y que la escuela siempre estará ahí para ayudarles y apoyarles. Pero sobre todo que no pierdan el entusiasmo que tienen, que luchen por buscarse un hueco en el mundo profesional y que además presten cuidados de calidad a la ciudadanía porque estos los necesitan. Esta escuela ha graduado en 2014 a 50 alumnas de la primera promoción de grado y otras 20 profesionales que han realizado el complemento adicional para convertirse también en graduadas en enfermería.